El tiempo en que despertaba la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber. Todas las ofensas que me has hecho al cambio del dolor que me quedó. Entréle cuates queridos que los tragos calman pena. Mientras que la muerte llega hay que sacarle faena. Gozaremos de la vida bailando con las morenas. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. 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 ¡Gracias por ver! 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 Sigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perro Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Atención amigos, se vende bloc ligero Se hace a color renta de madera, revolvedora, máquina de soldar y andamios Entre otras cosas con estos muchachos allá en la colonia Malpaso, sección 2 Saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita, tu radio Andan diciendo que soy perdido Yo no soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critique Yo seguiré con mi proceder Son las 7 con 35 minutos Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente embustera Levanta pasos Solo pa' tener Que platicar En esta vida Todo se para Y de esas cosas Se han de acordar Yo soy muy libre Viviendo en Texas Por los quereres Voy a brindar Porque me gustan Porque me gustan Dos, tres mujeres Y si es posible Dos o tres más Gente embustera Levanta pasos Solo pa' tener Que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas Se han de acordar Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer En el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir A lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Podrás cambiar de nombre De patria De todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que limpies Que cambies La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán 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 otros besos Que tapen Los míos Más por debajo De ellos Los míos Lucirán Y hasta cuando En la tierra Otra tierra Te tape Ahí estarán Mis besos Pegados siempre A ti Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mis caretas La vida Mi vida Pero por más que corras Que huyas Que cubras La huella de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen Los míos Más por debajo De ellos Los míos Lucirán Y hasta cuando En la tierra Otra tierra Te note Ahí estarán Mis besos Pegados siempre A ti Ahí estarán Mis besos Pegados siempre A ti Son las siete Con cuarenta minutos Toma este anillo Que tiene Mi nombre Grabado Tómalo Y póntelo En el lado Del corazón Y si al correr De los años Tú me has olvidado No te lo quites No Te recuerdo De mi pasión Si yo te encuentro Te miro Te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendo Te miro Y te miro Verás al pasar De anillo Grabado Piensa Mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Si yo te encuentro Te miro Te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Teniéndote a hablar Y si en tu mano Llevarás Mi anillo Grabado Piensa Mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer En el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir A lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Nos encontramos En La Victoria En un parque Donde los árboles Y las plantas Tienen carteles De protesta Y vamos a entrevistar A uno de ellos Señora Flor Señora Flor ¿Por qué están protestando? Ay, mis raíces Están secando Demasiado cemento A mi alrededor La tierra Está triste Porque no recibe agüita Y no le llega el sol Y tú ¿Podrías vivir Sin agua Y sin sol? Porque un ambiente sano También es nuestro derecho Campaña Por la defensa De los derechos Ecológicos De la niñez Este Es un mensaje De la red Infanto Juvenil Por el buen vivir Y esta emisora Compañero Prisionero En la celda Estás conmigo Ya no llores Por tus penas Ya se acabará El castigo Mientras no hay Aclaraciones Todos somos Delincuentes Así seamos Criminales Así seamos Inocentes Las paredes De esta cárcel Son de piedra Por entero Las columnas De cemento Y las rejas Son de acero Son las 7 Con 45 minutos Si me muero Prisionero Digan siempre Que estoy vivo Que me tienen Encerrado En la celda De castigo Si me muero Si me muero Prisionero Dejaré un papel Escrito Pa' que todo el mundo Sepa Que fui preso Sin delito Las paredes De esta cárcel Son de piedra Por entero Las columnas De cemento Y las rejas Son de acero Como, ¿sí? Si me muero Si me muero Padre Yo soy como el hijo pródigo, nacido allá en la inocencia Abandoné yo a mis padres, por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia, voy a seguir mi camino Me contestó el alma mía, hijo no seas insensato Toma tu parte de herencia, anda con Dios, hijo ingrato A los quince años me fui, a los veinte años volví No encontré padre ni madre, hay desgraciado de mí En mi última decisión, quise enseñarme a robar Me aprendió la policía, y a la cárcel fui a parar Yo les digo a mis amigos, a todos les digo adiós No abandonen a sus padres, porque los castiga Dios Pero hay amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Son las siete con cincuenta minutos Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarcan los días Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazo Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazo Y detenerle su navegación Habitantes del municipio de Rumita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Sonrisa que me alegra el alma Hoy que me voy No llores Solo en mi habitación Soy un solitario que no tengo amor Solo tristes recuerdos Una vez, niña linda Eres primer amor Nunca se me fue mi amor Ya no volverá Porque vivo en la pobreza Tú me vas a abandonar Tú me vas a abandonar No te importa mi tristeza Aunque me mires llorar Hoy te espanta la miseria Y me dices que te vas Si es lo que tú deseas Yo te doy la libertad Yo no sé si eres culpable De tu determinación Solo sé que son tus padres Responsables de tu adiós Son las 7 Con 55 minutos Dicen que debes dejarme Porque yo muy pobre soy Y como eres tan cobarde Tú destruyes nuestro amor Aunque muy pobre es mi casa Se distingue la honradez Nunca te ha faltado nada Además de mi querer Hoy me dices que te marchas Pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia Y yo una humilde mujer Aunque muy pobre es mi casa Se distingue la honradez Nunca te ha faltado nada Además de mi querer Hoy me dices que te marchas Pues que le vamos a hacer Busca amor de aristocracia Y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia Y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia Y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia Y yo una humilde mujer Busca amor de aristocracia Vamos a continuar con nuestra programación Aquí en La Morenita Agradeciendo a usted Que nos está apoyando Muchas gracias A Blanquistela Busua Costa Que nos sintoniza Allá en la calle Villa Gómez Que dice yo apoyo A la Morenita de Romita Que Dios le siga Dando licencia Para seguir transmitiendo Música bonita Muchas gracias Tenemos también el saludo Para la señora Antonia Gutiérrez López Nos sintoniza Allá en la Campo Verde Saludos también Para el señor Nicolás Sánchez Ramírez De la calle Rocha Que nos está escuchando Muchas gracias Y que estén muy bien Gracias por el apoyo A las personas Que ya están cooperando Para la adquisición Del nuevo equipo Vamos a saludar también Al señor José Luis Mendiola Mora Que nos sintoniza En la colonia Roma Ojalá se encuentre bien Ya tenemos días Que no nos vemos A don Nicolás Saludos también Para Juan Manuel Moreno Cabrera Que también nos escucha Allá por el barrio De San Buenaventura En la calle Coronado Gusto y placer También en saludar A Angélica Adriana Ayala Guzmán Allá en la colonia Cuauhtémoc Saludos también Para Juan Carlos Ayala Guzmán Que también nos escucha En la Cuauhtémoc Vamos a enviar saludos A Alma Citlali Zavala Frausto Que dice Yo apoyo la morenita También mi hermana Vanessa Elizabeth Zavala Escucha Radio La Morenita Saludos también Para el señor Francisco Javier Martínez Torres Allá de la colonia Nueva creación Vamos a continuar Con nuestra programación Más sin antes Agradecerles a todos ustedes Que nos están apoyando Para la adquisición De un nuevo equipo Y para la licitación De la morenita Saludos a la señora Marina Delgado González Que nos escuchan Por la calle Herrera Gracias a todas las personas Que ya han cooperado Y pues que siguen cooperando Con lo que puedan Allí estar al alcance En el puesto de revistas Ahí lleguen Y con confianza Lo que puedan apoyar Vámonos con música Continuamos Gracias por sintonizar Radio La Morenita Tu radio En aquel restaurante Son las 8 Más te quiero mi amor Y me mata el dolor Pero el tiempo pasó ¿Qué siento? ¿Qué siento? Y me mata el dolor Pero el tiempo pasó Y hoy me siento sin ti Ya muerto Yo que vine a olvidar A estas calles de Dios Tus besos Más te quiero mi amor Y me mata el dolor Que siento Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía de Radio La Morenita Tu radio Morena la causa fuiste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale un abrazo Si quiera Dale un abrazo Sabe Dios Si volverá Mañana que no te mire Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer No más suspiré Y suspiré Llorando por tu querer Adiós Si acá de mi vida Tu prietito ya se va Tu prietito ya se va Son las 8 Con 5 minutos No más suspiré Tanto pena Aunque esta pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Yo nunca te de olvidar No más suspiré No más suspiré No más suspiré Quarést ou surprise No más suspiré No más suspiré 25ios ıyor Vive dichosa debajo de los laureles. Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Música ¿Dónde andará, dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo. Nadie la vio, se fue una fresca mañana. Yo la busqué, estaba sola en su casa. Ella se perdió, se fue una fresca mañana. Ya se perdió, se fue una fresca mañana. Son las ocho con diez minutos. Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la ves a nadie Ya no se la ves a nadie Mejor que sea para ti Mejor que sea para ti Allá en la noche callada Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho que sea para ti Canta el ruiseñor sus penas Ay sí, ay sí, ay no Canta el ruiseñor sus penas Con melancónica voz Amame mucho que sea mollo Amame mucho que sea mollo No creas que sea mollo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho que sea mollo Amame mucho que sea mollo Yo soy como el pobre cisne Ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho que sea mollo Amame mucho que hacía mollo Morena de hojas, os negros, picaros, fascinadores Amame mucho que hacía mollo Yo quiero formar contigo Ay sí, ay no Yo quiero formar contigo el nido de mis amores Amame mucho que hacía mollo 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 Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Estremecete Que me hace estremecer esa mara Que voy a hacer Como me tiemblan las rodillas acercándome No puedo sustenerme con mi propio piel Es algo muy raro Que me hace estremecer esa mara Que voy a hacer Que voy a hacer No me pregunten qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar El corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos Me estremezco así Y pienso que el esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer esa mara Que voy a hacer La luna me centraba Cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos Me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer esa mara Que voy a hacer Yeah, yeah, yeah La luna me centraba Cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos Me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro Que me hace estremecer esa mara Que voy a hacer Continuamos con más música clásica Aquí en Radio La Morenita Tenemos a Olivia Molina Con Juego de Palabras Un juego es Silvia Silvia, Silvia, Boquilvia Banana, Panaco, Filvia Y paimo, Mildia Silvia Luisa Luisa, Luisa, Bobuisa Banana, Panaco, Fuisa Y paimo, Moisa Luisa Vengan todos juntos Vamos todos a jugar Espero puedan entender Con los nombres a jugar La regla del juego es Una letra hay que cambiar Una B puede ser Una F también Ya Entonces digo Bo Y le pongo B al nombre Y luego digo Banana, Panaco Se repite el nombre con la F esta vez Y se dice Pipaimo Se repite el nombre con la M esta vez Y todo está listo ya para jugar Pedro Pedro, Pedro, Po, Pedro Banana, Panaco, Pedro Pipaimo, Medro Pedro Solamente una letra hay que cambiar Y esta tiene que ser La primera del nombre que se da Da Luisa con la B Y Luisa, Luisa sonará Y Silvia, Silvia con la M Milvia, Milvia sonará Oh yeah Listo Ahora digan Bo Ahora Ringo con la B Bingo Ahora Banana, Panaco Banana, Panaco Otra vez el nombre pero ahora con la F Bingo Otra vez el nombre completo Bingo Ahora digan el nombre pero con la M Bingo Y si le pones Bingo En domingo estarás Ahora juguemos con Tony Tony, Tony, Poboni Banana, Panaco, Pony Pipaimo, Moni Son las 8 con 20 minutos Muy bien, ahora con Ana Ana, Ana, Pobona Banana, Panaco, Panaco Pipaimo, Mana Ana Muy bien, ahora con Carlos Carlos, Carlos, Bo, Carlos Banana, Panaco, Palos Pipaimo, Marlos Carlos Perfecto, ahora con Miki Miki, Miki, Bobiki Banana, Panaco, Vicky Pipaimo, Miki Miki Tu juego es Continuamos con más música clásica aquí en Radio La Morenita El Médico Brujo El Loco Valdez A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y el dijo Juan Brujo te voy a aconsejar pavor de Al brujo confesé tu insinceridad Al brujo confesé tu infidelidad Y el brujo dijo Juan te voy a aconsejar pavor de Tú decías ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete mares preguntando y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo como hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo como hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan pavor de Tú decías ven pero jamás decías cuando te reías de mi pobre corazón Y tuve que cruzar los siete mares preguntando y el brujo al fin me dio la solución Me anudó el brujo fue y me dijo como hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo como hablar Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan pavor de Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan pavor de Hoy iremos a pescar Yé papá y que vamos a pescar En este muelle podemos pescar de todo Lisas, pejerreyes, lornas, cabrillas y con suerte muchos mariscos Yé Hijo creo que atrapé algo Quiero ver papá no lo dejes ir Eso es un pez Es una bolsa plástica Y eso vamos a comer A nuestro mar van a parar todo tipo de desperdicios que se generan en las ciudades Principalmente plásticos Protejamos nuestro mar para vivir bonito Porque un ambiente sano también es nuestro derecho Campaña por la defensa de los derechos ecológicos de la niñez Este es un mensaje de la Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir y esta emisora Atención amigos Se vende bloc ligero Se hace a color Renta de madera Revolvedora Máquina de soldar y andamios Entre otras cosas Con estos muchachos allá en la colonia Malpaso sección 2 Saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita Tu Radio Despeinada Despeinada Los hooligans Tú tienes Una carita deliciosa Son las 8 con 25 minutos Y tú tienes Una figura celestial Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Pero tu pelo Es un desastre universal Tú eres un desastre universal Y tú eres un desastre universal Y tú eres un desastre universal Pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un puerco espín Parece la estatua de San Pelujín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero y cierras sin fin Tienes unos ojitos coñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan patada Se paran de puntas como un puerco espín Parece la estatua de San Pelujín Y tres peluqueros te alcanzan a ti Con penes de acero y cierras sin fin Tienes unos ojitos coñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan patada Despeinada 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 Te dijeron Te dijeron Te dijeron Te dijeron Mi chamaca, mi rocanrolear, pues yo quiero estar con ella a todo lugar. Te dijeron ya, algo en rocándolo esta noche. Nos vemos al ratito allá en el salón, ponte pantalones pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también, ya verás que todos ellos la van a gozar. Te dijeron ya, algo en rocándolo esta noche. Vamos al roc, vamos al roc, vamos al roc, vamos al roc. Ay, algo en rocándolo esta noche. Te dijeron ya, algo en rocándolo esta noche. Te dijeron ya, algo en rocándolo esta noche. Voy a llevar mi chamaca y rocándolear, pues yo quiero estar con ella a todo lugar. Te dijeron ya, algo en rocándolo esta noche. Vamos al roc, 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 roc. Vamos al roc, 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 roc. Es rock, 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 vamos al roc, rock, 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 vamos al roc. Ay, algo en rocándolo esta noche. Por eso, ahí estamos como estamos los Apson. Me parece que en el mundo ya las cosas no andan bien. Pues parece que a la gente se les fue el sexo a los pies. Está ciega la justicia, esto tú lo puedes ver. En la última regra salió condenado un juez. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Si tal parece que gozamos a comer las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Por tanto genio y tanto sabio que juegan yo-yo en el café. Dos parientes afligidos de uno que los tenis huelgan. Un doctor viven a gritos, no hay ninguno está en huelga. Ayer yo busqué un gendarme, pues robaron a mi guía. Y él me contestó muy presto, y a usted la policía. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Si tal parece que gozamos a comer las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Por tanto genio y tanto sabio que juegan yo-yo en el café. Esas figuras extrañas, de ajustados pantalones. No son chicas, son las mañas, de los nuevos rebeldones. Ayer pregunté a un niñito, que deseaba ser de grande. Y me contestó que evito a tus hermanas ligarme. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Si tal parece que gozamos a comer las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos. Por eso estamos como estamos, si todo se hace con los pies. Habitantes del municipio de Romita, Guanajuato. Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible, y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. O salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita. Tu radio. Queridos amigos, tenemos a Roberto Jordán con este tema que se llama No se ha dado cuenta. Gracias por seguir en sintonía con Radio La Morenita. 88.7 FM. De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa le estoy mirando Que estando despierto le estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos Ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo No se ha dado cuenta que cuando pasa Que cuando pasa lo estoy mirando Que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que de mi vida ya se ha adueñado Son las 8 con 35 minutos Confidente de secundaria en los Tim Top Oye mi preciosa hazme caso que soy yo Quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan Para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó Y la orquesta ya llegó Fuera los zapatos Fuera las corbatas Vamos a bailar el rock Que si tu confidente soy Que yo en secundaria voy Si tu confidente soy Que yo en secundaria voy Soy tu confidente soy En secundaria vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita Que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder Que la fiesta ya va a acabar Se me mueven ya las piernas Y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy Y yo en secundaria voy Si tu confidente soy Y yo en secundaria voy Soy tu confidente soy En secundaria vamos a bailar el rock Ponte lista mi reinita Que ya tengo ganas de llegar Hasta aquí se oye la orquesta Toca y toca el rock and roll Y si ahorita no corremos la fiesta Va a terminar Pues si tu confidente soy Y yo en secundaria voy Soy tu confidente soy Y yo en secundaria voy Soy tu confidente soy De secundaria vamos a bailar el rock Vamos a bailar el rock Y yo en secundaria voy Si tu confidente soy Si tu confidente soy Y yo en secundaria voy Soy tu confidente soy De secundaria vamos a bailar el rock No seas cruel Los yopies Si me quieres ver sufrir Y con ganas de llorar Si no puedes venir Podrías telefoniar No seas cruel Mi corazón Baby si te molesté Te juro fue sin querer Olvida tu rencor Y vuélveme a querer No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero todo querer Mira que eres tú Que quiero yendo No me vayas a olvidar No me hagas padecer Ven pronto otra vez Si quiere Sabe lo que es querer No seas cruel Mi corazón ¿Por qué quieres estar De mí tan separado Que en plenar? Ay si vuelves yo te juro Llevarte ante el altar Así podrás saber Que soy tuyo nada más No seas cruel No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero todo querer Conmigo Aqueles tú Quien quiero yo No seas cruel Con mi corazón No seas cruel Con mi corazón Yo no quiero todo querer Yo no quiero todo querer Conmigo El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Son las 8 Con 40 minutos Sonrisa Que me alegra el alma Hoy que me voy No llores Solo En mi habitación Dice Recordaba que dicen de mí Que desde que te perdí Soy un solitario Que no tengo amor Solo tristes recuerdos Sabes Niña linda Eres Primer amor Nunca Se me fue mi amor El siguiente tema Que vamos a escuchar Se llama Dame una señal Los Apsons Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú mi bien Una señal Me vas a dar Me vas a dar Y se la da Dame una señal Chiquita Ay, mi hijita Que sepa Que te gusto Oh, sí Y se la da Dame una señal Chiquita Ay, mi hija Mi vida Que tú también Me amas Así Y se la da Dame una señal Chiquita Oh, mi hija Que tú también Me amas Así Y se la da Dame una señal Chiquita Ay, mi hijita Que sepa Que me quieres Oh, sí Y se la da Dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también Me quieres Así Y se la da Dame una señal Chiquita Uh, uh Y se la da Dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también Me amas Así Y se la da Dame una señal Chiquita Uh, uh Mi vida Y se la da Dame una señal Chiquita Oh, mi vida Que tú también Me amas Así Esperamos Esperamos Estés disfrutando De Radio La Morenita Con la mejor Música Clásica Vamos a escuchar A continuación A los Spoonix Con Pan con Mermelada Pon la cacerola Pon la calentada La pequeña nena Quiere Un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Déjame besarte Quieras y amar A ritmo de tuyo Me quiero arrimar Aujetas No quiero No las puedo escuchar Tus piernas No me importan No las puedo olvidar Sí, sí, sí Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Vamos a ir Agüita Son las ocho Con cuarenta y cinco minutos Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pólvora no es No puedo dudar Pero tus pasteles Me hacen estallar El fuego de tu alma Me causa dolor Pero yo me curo Con pasteles de amor Sí, sí, sí Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Pan con mermelada Nada, nada Pan con mermelada Y un poco de amor Y un poco de amor Lejos De su tierra linda Yo no canto porque sé Decía Porfirio Cadena Canto porque vivo alegre En mi tierra y en la ajena Otra vez Porfirio Cadena El mentado ojo de vidrio El valeroso bandido De la sierra del Guajuco Buscando una nueva vida En tierras extrañas Lejos de sus madrigueras Lejos de sus madrigueras Y tratando de borrar Para siempre La sangre que corrió A sus espaldas Tenga cuidado El ranchero Tenga cuidado El señor Porque ese tal forastero Puede ser un impostor El forastero impostor Una nueva serie rural mexicana Con Porfirio Cadena El lojo de vidrio El lojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña ¿Cómo va Lino? Lleva un tiro en la caja del cuerpo Se lo llevó la ambulancia Y no pudimos saber su gravedad Cayó por tierra Pero no sabemos Si fue por efectos del disparo O porque se dejó caer Para que no le pegaran más Porque la mujer Le disparó varios ¿Quién era esa mujer? María Dolores Peña La mujer que visitaba Con frecuencia A José Rentería Ah, Lola ¿Y la detuvieron? La tienen detenida En la guardia Parece que llamaron Al enfermero Porque se puso Un poco histérica Licenciado ¿Y por qué dejaron Que esa mujer Entrara de besita Llevando una pistola? Debieron registrarla En la puerta No podré decirle Nada de esto Coronel Hasta que me rindan Su informe Los vigilantes Que la lleven A mi oficina Licenciado Sí señor Lo ordenaré enseguida Y que me informen Del estado de Lino Huitrón Sí señor Comenzaba a manifestarse La súbita Y poderosa Influencia política Del coronel Patricio Campos Jefe de la policía De Moracuero Y el mismo coronel Comenzaba también A ostentarla El agente Del ministerio público Sin ser un inferior Lo atendía Con mayor respeto Y él Le ordenaba Con una más Acentuada autoridad Por lo demás Se hallaba Visiblemente Disgustado Ahora como lo mando A la penitenciaria De Morelia Hombre Valía más Que se muriera Pero no se va a morir Señor Al menos de ese balazo ¿Ya te informaron? Sí señor La bala Le pegó En el hombro derecho Y encontró salida Por la parte superior Del homóplato Sin lesionar el húmero Eso es lo que me informaron Del hospital Tuvo suerte El desgraciado Dicen los vigilantes Que presenciaron Los hechos Que Lola Se echó hacia atrás Al sacar la pistola De entre sus ropas Y entonces Lino Tuvo tiempo de moverse Y tirarse al piso Pero ya para entonces Lo tocó Una de las balas Que disparaba ella Mándala fregada Mis planes Mijo Porque no lo puede enviar A la penitenciaria De Morelia Sí ¿Lo hará cuando se cure? Es un hombre Muy peligroso Haga usted Que lo vigilen bien Claro que eso Es lo que voy a hacer Mijo Pero mis planes Eran mandarlo a Morelia Mañana mismo Bueno Son las ocho Con cincuenta minutos Estoy pensando una cosa ¿Por qué quiso matarlo Lola? ¿Será por lo que Liso arrentería? Tal vez señor Usted no se preocupe Haga que lo vigilen Estrechamente En el hospital En una semana Quedará curado De esa herida Y usted lo envía A Morelia Pueden pasar Muchas cosas En una semana Mijo Y no creas Que tengo miedo De ese infeliz Pero Sabe mucho de mí Y tiene una lengua Muy venenosa En Morelia Nadie le haría caso No diga usted Nadie le haría Diga Nadie le hará Usted lo enviará A Morelia Tan pronto Como se recupere Ancina lo espero Mijo Adelante Coronel Aquí está María Dolores Peña Que aguarde un momento Licenciado Mijo Te vas porque Quiero hablar a solas Con Ea Si señor ¿Quién te mandó Para que matara Salina Huitrón Lola? No me mandó Naiden ¿No te mandó José Rentería? José no me mandó ¿De cuándo No hablas con Rentería? O sea Desde hace mucho ¿Cuándo fue La última vez Que hablaste con él? Ah Y no me digas mentiras O sea Ayer Ayer hablaste con él Y ahora viniste A matar a Lino ¿Qué quiere decir eso? Pero José No me dijo Que lo matara Al contrario Me dijo Que me fuera con él Porque ¿Por qué? Pues Por lo que había Pasado entre nosotros ¿Y qué es lo que había Pasado entre ustedes? ¿A poco usted no sabe Que cuando Se peló de la cárcel Porque traicionó a José Lo primero que hizo el infeliz Fue ir a molestarme a mi alojamiento Sí, lo supe Lo supe Pues Tocó la puerta Y yo creíba que era José Porque José me había dicho Que lo guardara Como a las medianoche Por eso abrí la puerta Sin preguntar ¿Quién fuera? Y ese desgraciado Ya no Me dejó cerrarla Llevaba un hierro Como una daga Y con ella me obligó A que Sí, 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 sí Pues A que hiciera lo que Él me ordenaba Sí, hombre Y se lo dijiste Esa rentería Sí Después se lo dije Y ya no quise Ya no Ya no quiso Nada conmigo Ya no quiso Ni hablarme Mucho menos A que o de Y precisamente ayer Yo fui a buscarlo Pero estaba muy enojado Y me mandó a la fregada Dijo que mejora Con el otro juareño Desgraciado Y a mí me dio Mucho coraje De que por su culpa Hubiera ganado El odio de mi hombre Y por eso Me hice de esa pistola Y vine a matarlo ¿No te registraron En la entrada? Sí Entonces ¿Cómo pasaste la pistola? Es una pistola chica Me buscaron en la cintura Pero yo la traiba Amarrada en la corva Pues te metites En una dificultad Muy grande Lola Me van a meter en prisión Te voy a mandar Con el agente Del ministerio público Él sabrá Lo que hace contigo Posa Lo único que siento Es que dicen Que ese juareño Infeliz no tiene nada Y que fue un rasguño El que le hice Como luego dicen Tantos truenos Pa Pa nada Pásale Porfirio Todavía no me muero ¿Por qué dices Porfirio? Quedrás decir Patricio Soy el coronel Patricio Campos Estamos solos Porfirio hombre Y si hubiera estado aquí Otra persona extraña ¿Cómo me hubieras dicho? Lo mismo Donde quiera Te voy a llamar Porfirio Cadena ¿Por qué seres? Ya todos Tengo que decirles Que tú asesinaste Al coronel Campos Para hacerte pasar por él ¿Qué me haces? Me mandaste a matar Y mírame Aquí estoy Yo no te mandé matar Yo el día que te quiera matar Lo hago yo mismo Vos Nomás Entrale por derecho Vos ¿A poco crees que te tengo miedo? Acabo de interrogar a Lola Tú la ofendites Tú la amenazaste Pa abusar Por eso fue a matarte ¿Y sabes quién? Te la tiene sentenciada también Rentería Y man que te has tirado En esa cama Puedo ordenar Que te echen en una ambulancia Y te manden pa Morelia No puedes hacerlo Ya el doctor dijo Que no debo moverme En tres días Son las ocho Con cincuenta y cinco minutos Entre una semana Huitrón Te es como te Te voy a mandar A la penitenciaria de Morelia Que son de dementar Los reos como tú Y tú sabes bien Que no saldrás En el resto de tu vida Yo creía que tú Me habías mandado a matar Por medio de esa vieja cobarde Que ni siquiera tiene puntería Porque no le da al mundo Yo no soy un asesino como tú No te muerda la lengua Yo mato a los hombres Que me estorban Y man que traiga El chaleco de mayas Les doy la chancita De que me agujeren La cabeza Tú matas a los ancianos Y a las mujeres jóvenes Que no pueden defenderse Tú no has matado a mujeres ¿Verdad? Mujeres que me traicionaron Tú atacates a la medianoche A dos mujeres solas Y a una de ellas La cribillates a tiros Tú eres un cobarde Yo soy hombre Y cuando te hacen La penitenciaria de Morelia Entonces vas a saber Un día Que el coronel Patricio Campos Es el alcalde de Morácuaro No lo dudo Porque eres muy águila Pero de ese palacio municipal Te van a sacar un día Pero para colgarte Desgraciado Los mismos que te van a aplaudir Cuando subas Te van a echar la rieta En el pescuezo Para dejarte Con la lengua de fuera Desgraciado Dios no cumple Antojos ni interés A jorobados Y me voy Porque miro Que te estás poniendo malo Con esta averiguata Y no quiero que te mueras Quiero que sufras Allá en la penitenciaria De Morelia Se puede No se puede ¿Me dieron permiso De verte Lola? Ahora soy yo La que te digo Que a qué fregaos Vienes a buscar aquí ¿Crees que no me da vergüenza Verte la cara Después de lo que me dijiste Esa? Pues sí pues Pero mira Lola Yo Yo no creía Que me quisieras de verdad Y como te dejaste De ese desgraciado Pues Pues me figuré Que cualquiera Podría hacer lo mismo Vale más que te vayas Pero lo que acabas de hacer Quiere decir Que sí me quieres Y que ese mugroso De buitrón Te obligó Y te ofendió Y por eso Fuiste a matarlo Con tan mala suerte Que no le hice nada Dicen que fue Un rasguño ¿Quién sabe Si a ese infeliz Le tenga reservada La suerte Un final más cruel O más horrible? ¿Por qué? Porque si la bala Le pega un poquito Más abajo ¿Quién sabe Si ahorita estuvieran Velándolo? Aunque un pelado Matón como él Es de los que no Alcanzan ni sepultura Pepe Pepe Te quiero Mi Lola No valgo la pena Pepe Soy una bugre Eres una mujer De vergüenza Y quiero que sepas Que me da gusto Que no hayas liquidado A ese cobarde Porque a mí Me toca hacerlo No Pepe Pues ahora no hablemos De eso Hablé con el licenciado Agente del Ministerio Público Y dice que el cargo Que te van a hacer Es el de lesiones No te van a hacer Otros cargos Ayudarte En vista de que Buitrón es un criminal Y vas a poder salir En libertad Con una fianza Mejor quisieras morirme No 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 Yo he cambiado Mucho Lola Es increíble Cómo puede cambiar Un hombre En unas horas Parece que Dios Lo hace otro Yo veo ahora Con más claridad Los hechos Y las cosas Nomás que pase Todo esto Nos casamos Lola ¿Estás hablando En serio Pepe? Muy en serio Me tienen que entregar Lo que me toca Por la herencia De Carmela No te molestes Porque la nombro ¿A qué o ya pasó? Con este dinero Nos vamos tú y yo A otras tierras A trabajar A vivir A ser felices Y digo que a trabajar Porque Porque el hombre honrado Aunque tenga dinero Debe trabajar Porque el trabajo Es la ley de los hombres Ay De veras que pareces otro Pepe Sí pues Pero Pero soy el mismo Que te quiere Y que te ha querido siempre ¿Qué quiere Lilia? ¿Viene a hablarme Sobre lo mismo? Sí No te lo voy a negar Pues está perdiendo Su tiempo No lo creas Amparo Nunca será tiempo Perdido El haberte explicado Bien las cosas Si tú insistes En no aceptar Ningún arreglo Al particular Así será Pero No está de sobra Que sepas Que el coronel Campos Es una persona Muy importante Y que ni a ti Ni a nadie Le conviene estar mal Con él Ya he leído Los periódicos Y yo puedo asegurarte Que tiene las más honradas Intenciones al tratar contigo No vamos a engañar a nadie Amparo Es decir La única parte Que recibe el engaño Será la autoridad Porque le vamos a presentar Una documentación De compraventa Acabada de efectuar Pero en realidad Hecha hace mucho tiempo Cuando nuestro padre vivía Al decir Nuestro padre ¿Quiere decir Que acepta Que somos hermanas de padre? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Si tú tienes la prueba De que eres hija natural de papá Sería ocioso Que yo me pusiera a negarlo Mira Amparo El coronel es una persona Que va para arriba Como la espuma Ya todos andan diciendo Que será el próximo alcalde De Morácuaro Es un militar Tiene muchas perspectivas Es un hombre valiente Y audaz Hablas de él Con mucho entusiasmo Lilia Bueno No es un gran partido matrimonial Porque Es un hombre mucho mayor que yo Pero creo que tiene la idea De pedirme que sea su esposa Imagínate Yo La primera dama De Morácuaro Brillaron intensamente Los ojos de la joven Amparo Que aunque muy joven Era una mujer severa Y ambiciosa Y Sea por los argumentos de Lilia O por sus ambiciones El caso es que valió de parecer La cantidad que puede ofrecerme El señor coronel No es todo lo que me interesa Querida Lilia ¿No? No No Te lo aseguro Me gustaría conocer un poco a la familia Quedamos tan pocos Y hermano Mario Y yo Bueno Y la tía Elvira Ya sabes que en su casa estamos Desde que vinimos a Morácuaro Lo sé Y si es tía nuestra Por ser prima hermana de papá También lo será tuya Porque Ahí va tu parentesco Me gustaría conocerla Me gustaría tratarlos a todos Convivir un poco con todos Y esto puede suceder Mientras tratemos con el coronel Después Cada quien seguirá el rumbo de su destino Me parece muy bien Entonces Lilia Ay perdona que te interrumpa Pero creo que nos hemos olvidado de alguien ¿Y tu mamá? Mamá aceptará lo que yo diga Mamá hará lo que yo quiera De ello puedes estar segura Querida Lilia Siendo así Estamos completamente de acuerdo ¿Cuándo podremos hablar con el coronel? Mañana si te parece ¿Aquí? Aquí en tu casa si lo prefieres De acuerdo De acuerdo Mijo Quería que estuvieramos solos aquí En nuestro departamento Para decirte lo que he pensado Respecto a mi futuro O más bien A nuestro futuro ¿Por qué no señor? Estoy a sus órdenes Como para que hablemos Todo lo que guste Y advierto que está usted Más entusiasmado A cada momento No te voy a negar Que estoy muy contento Y satisfecho Me alegro de ello señor Yo tengo que ser franco con usted Y ya le dije que me parece Que su cultura es muy pobre De acuerdo con sus aspiraciones Pero muchas veces La buena voluntad Y el tesón Pueden suplir otras virtudes Así no me gusta que hables Mijo Bueno Entre otras cosas Que me dijo don Ramón Robles El alcalde Hablo del alcalde actual Mijo Porque el próximo Yo lo seré No lo dudo señor Bueno Entre otras cosas Que me dijo don Ramón Pues fue Una que me ha puesto a pensar Dice que yo necesito Una buena esposa Para ser un buen alcalde Caray Me lo van a cambiar De todo a todo Así le parece Mijo Dice don Ramón Que yo creo Que tiene razón Que la misma sociedad Tiene más confianza En un hombre casado Naturalmente Y en usted Esa afirmación Cae al dedillo Pues si Porque usted ha sido Siempre un hombre apasionado Y no he visto Que los años Lo hagan Hecho cambiar Pues no 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 mi hijo Es difícil Claro que no duraría Mucho tiempo En la presidencia Municipal Si anduviera usted Detrás de las señoras De los concejales Y amigos Hombre amigo No Sin embargo señor No debe usted Buscar simplemente Una mujer para casarse O una esposa Debe encontrar Una mujer que le guste Que la quiera Y que ella lo quiera a usted Algo que No es tan sencillo A estas alturas ¿Por qué mi hijo? Porque está viejo Ya le hice la aclaración En el sentido De que yo tengo Que hablarle Con sinceridad Pues si Pero usted no se va A inclinar Por una mujer vieja No 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 Mijo Ya sabes lo que dice El adagio Pacato viejo Ratón tierno Muy bien Ya esperaba yo Esa respuesta Pero dígame ¿Dónde va usted A encontrar Una mujer joven Y hermosa Que quiera ser La esposa de usted Que ya está viejo Otra vez Que tiene un ojo De vidrio Pero que tengo Un gran futuro Por delante Mijo Y para que no batalles Ni te sigas Quebrando la cabeza Te voy a decir Quien es esa mujer Quien señor Lilia Lilia Viesca Esa señorita Si yo le digo Que quiero que sea Ella mi esposa Tengo la seguridad De que dice que si Y en que funda usted Esa seguridad Mijo En primer lugar Ella ya no es una Chiquilla En segundo Sabe que tengo Un gran futuro En esta ciudad Y en tercero Me ha simpatizado Y yo le he simpatizado Porque Esa es la mera verdad Correcto señor Haga usted la prueba Dígale cuáles son Sus planes Para el porvenir Y que usted necesita Una esposa Y que ella es la elegida A ver que le responde Si mijo Si No mas que Lo voy a hacer Con mucho cuidado Al cabo hay tiempo Lo voy a hacer despacio La voy a enamorar Y si siento Que puede quererme Entonces le hablo Con toda sinceridad Con toda seriedad Me parece muy bien señor Y pasando a otra parte Del mismo tema Respecto a esos planes Tan prósperos Quiero hacerle esta pregunta Si No teme usted Que cuando sea El presidente municipal De Morácuaro Se descubra que es usted Porfirio Cadena Mijo En estas circunstancias Ya no quiero acordarme De que fui Porfirio Cadena Ahora quiero ser Toa mi vida El coronel Patricio Campos Sigue disfrutando de la mejor música clásica Aquí en la morenita Popeye Son los Son los Amson Es el tipo Más fortachón Ajá ajá Popeye Llego Popeye Este si parece ciclón Oh ya Popeye Popeye Miren como quiere pelear Popeye Nadie se le quiere acercar Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Si no me provocan Si no me provocan No les voy a pegar Llego Popeye Fíjense en los brazos que trae Allá Popeye Llego Popeye Miren que quijada le cae Miren que quijada le cae Ajá ajá Popeye 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 Tiene más ponchado que un león Popeye Pues sus espinacas comió Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Venga ya No temas más Si no me provocan No les voy a pegar Se va Popeye Por fin nos dejará respirar Popeye Se va Popeye Déjense de tanto temblar Oh ya Popeye Todo el susto ya terminó Popeye Porque el peligro pasó Es preferible No provocar Al viejo lobo de mar Venga ya No temas más Si no me provocan No les voy a pegar Se va Popeye Es el tipo más fortachón Se va Popeye Se va Popeye Este sí parece ciclón Oh ya Popeye Es recomendable Para permanecer en el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Vamos a continuar Con nuestra programación Aquí en La Morenita Agradeciendo a usted Que nos está apoyando Muchas gracias A Blanquistela Buzo Acosta Que nos sintoniza Allá en la calle Villa Gómez Que dice Yo apoyo a la Morenita De Romita Que Dios le siga Dando licencia Para seguir transmitiendo Música bonita Muchas gracias Tenemos también El saludo Para la señora Antonia Gutiérrez López Nos sintoniza Allá en la Campo Verde Saludos también Para el señor Nicolás Sánchez Ramírez De la calle Rocha Que nos está Escuchando Muchas gracias Y que estén muy bien Gracias por el apoyo A las personas Que ya están cooperando Para la adquisición Del nuevo equipo Vamos a saludar También al señor José Luis Mendiola Mora Que nos sintoniza En la colonia Roma Ojalá se encuentre bien Ya tenemos días Que no nos vemos A don Nicolás Saludos también Para Juan Manuel Moreno Cabrera Que también nos escucha Allá por el barrio De San Buenaventura En la calle Coronado Gusto y placer También en saludar A Angélica Adriana Ayala Guzmán Allá en la colonia Cuauhtémoc Saludos también Para Juan Carlos Ayala Guzmán Que también nos escucha En la Cuauhtémoc Vamos a enviar saludos A Alma Citlali Zavala Frausto Que dice Yo apoyo la morenita También mi hermana Vanessa Elizabeth Zavala Escucha Radio La Morenita Saludos también Para el señor Francisco Javier Martínez Torres Allá de la colonia Nueva Creación Vamos a continuar Con nuestra programación Más sin antes Agradecerles a todos ustedes Que nos están apoyando Para la adquisición De un nuevo equipo Y para la licitación De la morenita Saludos a la señora Marina Delgado González Que nos escuchan Por la calle Herrera Gracias a todas las personas Que ya han cooperado Y pues que siguen cooperando Con lo que puedan Allí está la alcancía En el puesto de revistas Ahí lleguen Y con confianza En lo que puedan apoyar Vámonos con música Continuamos Gracias por sintonizar Radio La Morenita Tu radio Roberto Jordán Nos presenta Rosa Marchita El viento desocó Una flor Una rosa roja Que cayó Cerca de mí La recogí De que la rosa Lloraba por ti Una rosa que al morir Llora conmigo Este cruel sufrir Pena de amor Y en mi dolor Recuerdo el momento En que tú te me fuiste Oh Es la flor Que me dejaste Cuando de pronto Te marchaste Mi corazón Mi corazón Lo destrozaste Rosa Marchita Que comprende Que nuestra pasión Hoy sin ti Se muere Y que sin palabras Parece Musita Volverás 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 Cariño Y si vuelves Nuestro sol Volverá a brillar Y su pulgor Revivirá A la pobre flor La rosa La rosa que hoy En mis manos Se muere Mira Es la flor Que me dejaste Cuando de pronto Te marchaste Mi corazón Lo destrozaste Rosa Marchita Que comprende Que nuestra pasión Hoy sin ti Se muere Y que sin palabras Parece Musita Volverás 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 Cariño Y si vuelves Nuestro sol Volverá a brillar Y su pulgor Revivirá A la pobre flor La rosa que hoy En mis manos Se muere Pa 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 Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer En el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir A lugares Donde haya mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Recordar Es volver A vivir Tenemos A los Tim Tom Con ese tema Que se llama Popotitos Mi amor entero Es de mi novia Popotitos Sus piernas Son como Un par De carricitos Y cuando A las fiestas La llevo Va a bailar Sus piernas Placas Se parecen Quebrar Popotitos No es un primor Pero baila Que era Pavor A mí Popotitos Donde vi Mi amor Popotitos Baila Rock and roll Y no la ves Ni con la luz Del sol Es tan delgada Que me hace pensar Que en plena lluvia No se va A mojar Popotitos No es un primor Pero baila Que la pavor A mí Popotitos No es un primor Cuando hay aire fuerte la parece volar a mi su universo nunca va a llegar con Pocotitos me voy a cazar y ahí en adelante la voy a alimentar Pocotitos no es un primo pero baila que la pavor a mi Pocotitos le di mi amor fuiste Acapulco los Ampsons fuiste Acapulco y no me dijiste hoy me siento triste a ver que me trajiste fuiste Acapulco y no me dijiste hoy me siento triste a ver que me trajiste pues nada pues nada que te iba a traer si ni me acordaba ya de tu querer pues nada pues nada que te iba a traer si ni me acordaba ya de tu querer feliz en la playa allá te paseabas viendo las gaviotas que alegre volaban feliz en la playa allá te paseabas viendo las gaviotas que alegre volaban dormida en las notas de un dulce cantar que forman las olas de un ruidoso mar dormida en las notas de un dulce cantar que forman las olas de un ruidoso mar fuiste Acapulco y no me avisaste no me siento a gusto con quien te paseaste fuiste Acapulco y no me avisaste no me siento a gusto con quien te paseaste con nadie con nadie si es tuyo mi amor fueron mis amigos la luna y el sol con nadie con nadie si es tuyo mi amor fueron mis amigos la luna y el sol feliz en la playa alegre te paseaste y después de todo dicen que lloraste feliz en la playa alegre te paseaste y después de todo dicen que lloraste tal vez te acordaste de este corazón que dejaste triste sin decirle adiós tal vez te acordaste de este corazón que dejaste triste sin decirle adiós a la luna y el sol a la luna y el sol y se jencio es Los habitantes del municipio de Romita, Guanajuato, por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas, o salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Estremécete, son los yopies. ¡Ay, qué pollito! Es algo muy raro que me hace estremecer esa mala que voy a hacer. No me pregunten qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar El corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer esa mala Que voy a hacer La luna me centraba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? La luna me centraba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Gracias Gracias. 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 Saludos para todos los amigos que escuchan la Morenita saludos para la familia Martínez del rancho de Valenciana. Gracias. A Dios. Que pases una, que pasas una excelente día tú y toda la familia y el doctorio. Gracias, gente. Cuídate mucho. Yo también tenemos a Alma Mendoza, Chuyanguiano, que dice, aquí estoy, Kiko, claro que sí, Chuy, ¿verdad? Así de que si creo y no pasa nada, no pierdo nada, pero si no creo y pasa algo, ya nos cargó la tostada. Así de que vamos a cuidarnos, amigos, de verdad, no lo tomen en saco roto, tampoco lo tomen muy a la ligera, de verdad, hay que ser responsables de nuestra salud. Y lo mismo puede suceder con cualquier otra enfermedad, una simple gripa que tengamos nosotros, a veces la transmitimos. Y pues si nos sentimos mal, ¿por qué andamos en la calle? Vamos a descansar, nos controlamos y hay que la vida tiene que continuar. Piri, galletas, aguada la cara, Jalisco, el saludito también para Antonio Rodríguez. Concepción Ramírez, es su prima del Tolol, hombre, que era la que ahorita no nos pudimos acordar. La señora Concepción ya está por aquí en el Facebook. Señora, buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días, Kiko. Maestro Ángel, se pega, se pega igual, sí, no, se pega, ¿verdad? Qué barbaridad. No, eso fue en un tiempo, Kiko. Ahora ya no tomamos... Nos hace daño, güey. Debido a mi enfermedad, pues, yo soy diabético y por eso yo sí me preocupo por lo que hoy se estaba escuchándote, de que hay gente que a través de las redes sociales cree que es una situación política, pero pues yo puedo hacerles una pregunta a todo el auditorio para hacer una reflexión en cómo fue. Bueno, creo que se cortó, no, 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 se cortó. Sigue la línea, pero no se escucha la voz, profesor. Efectivamente, a ver si me vuelve a restablecer. Profesor, ¿me escucha? Creo que no. Señora Concepción, Antonio Noriega, Antonio Rodríguez, los saludamos. Buenos días, señor Concepción, por aquí se comunicó Tololo y ahorita de pronto no se acordó de usted, del nombre más que nada de usted, sí, ¿verdad? El primo Tololo Ramírez. Profesor, ¿me escucha? Creo que no se escucha, ¿verdad? Bueno, creo que se cortó la llamada. A ver si nos puede marcar el profesor nuevamente. Y yo creo que, de verdad, no debemos de echar en saco roto esto, ni nomás lo muy a la ligera. Hay que tratar de cuidarnos. Fíjense que vamos a buscar a la revolución de Emiliano Zapata. Más, sin antes, no se les olvide, aquí voy a estar trabajando, echándole todos los kilos en esta mañana, que igual yo también quisiera estar todo el día aquí en la morenita, pero resulta pesadito, resulta cansado, ¿no creen que…? Ahora sí, como dice, no es como dice por ahí el dicho, no nomás enchilame otra y sírmela en el plato o algo así por ahí va, ¿verdad? Es la idea, dijo el chapulín, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, pues nos vamos. Mientras encontramos a la revolución de Emiliano Zapata, hay un tema que cantaba Julio Jaramillo, y está muy bonito, por cierto, si usted requiere alguna antena, un decodificador para la televisión, llámeme, no se escucha mucho eco, dejen por acá le movemos tantito, porque se me hace que se está escuchando mucho eco. A ver, a ver, a ver ahí. Ahí debe escucharse un poco mejor, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos con este tema que les decía de Julio Jaramillo, rondando de tu esquina. Profesor, se cortó la llamada, a ver si me voy a marcar al ratito, ¿eh? A ver si me voy a marcar a ratito, ¿eh? A ver si me voy a marcar a ratito, ¿eh? Se llama Rondando tu esquina. No hay falta el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sin sabor, la mariposa del dolor, cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que tú no estás, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Bonito tema de los yonis, ese tema la cantaba el señor Julio Jaramillo, verdad, bien romántica, esa canción. Saludos a nuestros amigos, que hacen vlog ligero, están echándole muchas ganas a los muchachos, también a todos los amigos que nos apoyan, como es el señor Fausto Pérez, allá en la comunidad de Silva, a todos los amigos de San Gonzalo, a los amigos acá del Mezquite Gordo, Las Liebres, Tejamanil, Maritas, Vista Hermosa, Santa Rosa de Rivas, nos vamos hasta Santa Jertudis, y una vez llegamos a La Ponzoña también, Carmen de Sánchez, también el saludo ahí para todos los amigos aquí de San Clemente, San Miguel del Guaricho, y si no, acá por Corea, vamos allá a dar hasta Los Ángeles, para llegar a Los Pedregales, nos vamos hasta La Cruz, y si le queremos ir, nos vamos hasta Los Zamoles, no, todas las comunidades, pero ya está muy lejos para allá, en Los Ojos de Agua, Las Tablas, Cerro Prieto, regresándonos por ese mismo camino, podemos bajar acá por Santa Efigenia, ahí agarramos cerquita San Ramón, Los Acotes, y por si fuera poco, vamos a llegar a Montedio, ya es verdad, ya de Montedio, ya estamos muy cansados por esa vuelta, nos vamos aquí a Santa Rosalía de Gavia, salud ahí, a todos los amigos de Santa Rosalía de Gavia, a las Gavias, pasamos por el mármol, y bueno, se nos queda un poquito muy adentro, San Pedrito de López, pero todos nos van a necesitar el saludo, no vamos hasta allá, porque estamos muy lejos, mejor nos venimos aquí, y entramos al mármol, para llegar aquí a Romita, fíjense nada más, cuánto recorrí en un ratito, ¿verdad?, con la mente, y más puedo continuar con todo nuestro hermoso municipio de Romita, de Liciaga, Guanajuato, vamos a seguirle echando ganas amigos, de verdad, de verdad, me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana, y siempre, me siento muy a gusto, bendice a Dios, trabajando con muchas ganas, mucha dedicación, y quiero que de verdad, ustedes se sientan a gusto, escuchando la morenita, que bueno, que bueno que pudiéramos aguantar más rato, y estar aquí a la huiri huiri, como el merolico, hable y hable y hable y hable, pero pues no, nos cansamos, y también hay que cuidar la garganta, porque al rato vamos a andar malos, ojalá que no, vamos a cuidarnos todos, 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 y vámonos con un tema, que me solicitaron unos amigos allá de Santa Rosa de Rivas, que les gusta mucho este tipo de música, algo de San Marcos Tropical, es la luz roja de San Marcos, San Marcos Tropical, se llama Carvanejad, que la luz roja de San Marcos Macho, que la luz roja de San Marcos fijará, y thenas una luz roja de San Marcos, que la luz roja de San Marcos listo para tomar agua, Aquí te mando esta carta Madre de mi corazón Ves grita con todo el alma Con lágrimas de dolor Cuando de ti yo me acuerdo Me pongo triste a llorar Le pido a mi Padre Eterno Que pronto he de regresar Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufras por mí Madre, recibe esta carta Como prueba de un hijo Que nunca te olvidará Ay, 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 mamacita Yo sufro al estar tan lejos Y sé que tú sufrirás Porque de veras te quiero Y lejos de mí tú estás Te mando un beso en la frente Con todo mi corazón Madre, ya no te atormentes Y dame tu bendición Me encuentro desesperado Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Muy pronto estaré a tu lado Pa' que no sufro en la frente Pa' que no sufras por mí Bonito tema, ¿verdad? Carta a mi madre San Marcos Tropical Vámonos con más música en esta mañana Que no es canso de leer Ya se borró más el celular Ya no es canso de ver Las palabras acá De la gente que está conectada Vía Facebook Pero dejen abro acá la página Acá nos vamos a dar cuenta A ver quién más está, ¿verdad? Pues aquí estamos Echándole ganas Un ratito aunque sea, ¿verdad? Pero con mucho cariño Y mucho amor Para toda nuestra gente Saludos hasta Silao, Guanajuato Silao de la Victoria A todos y cada uno de ustedes Amigos de las diferentes comunidades Allá de la comunidad de este Pabileros Están escuchando Pabileros Fíjense También allá en Velarde En Coyote Allá en el Paisle Saludos amigos del Paisle Por supuesto también a los amigos allá De la luz de Mineral Mineral de la luz, perdón Allá muy cerquitas Entre los límites de Guanajuato Y Silao Dentro del municipio, ¿verdad? Y pues andamos allá Para arriba del Cristo Rey Vamos a bajarnos Para llegar aquí A visitar a mis parientes A los baños de Aguas Buenas Allá a todos mis primos Mis tíos Los amigos Las primas Todos, todos, todos Ojalá se encuentren muy bien Y cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho Todos Todos, todos, todos Bueno Nos bajamos aquí por la carretera Rompas a Silao Pasando por Aguas Buenas Y dicen, ahí voy pasando Por donde nací Y dicen, ahí, híjole Porque yo nací en Aguas Buenas, ¿eh? Y me crié en los baños Ahí Precisamente donde está El templo de los mártires Se llama El Campamento Ahí donde venden las comidas Híjole Ahí andaba Corriendo chicalillo Como de tres años Cuatro años Después mis padres Me trajeron aquí a Romita A la edad de ¿Qué serían? Unos 10, 11 años Y desde ahí No he salido de mi querido Romita La ciudad que me adoptó A mucho orgullo Me siento romitense Guanajuatense Pero Mis raíces están ahí En ese hermoso municipio De Silao De la Victoria Guanajuato Para los cuales Les envío un cordial saludo A todos mis amigos Y parientes Que andan fuera De nuestro territorio nacional Y dentro de nuestro territorio ¿Verdad? Que hay mucha gente Distruida por todo el mundo Vámonos con música Porque Lo que sigue Suena así Ahí está tu canción Daniel Te llama Viajera La revolución De Mediano Zapata Viajera que vas Por cielo y por mar Dejando en los corazones Latir de pasión Vibrar de canción Y luego Mil decepciones A mí me tocó Quererte también Y luego Después perderte Dios quiera que al fin Te canses de andar Y luego Quieras quedarte No sé No sé Qué será Sin verte No sé Qué vendrá Después No sé Si podré Olvidarte No sé Si me moriré Mi luna y mi sol Irán tras de ti Unidas con mis canciones Diciéndote ve Regresa otra vez No rompas No rompas Más corazones Diciéndote ve Y luego sete No rompas No rompas No rompas No rompas No rompas No rompas No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. No sé qué será sin verte, no sé si me moriré. Escuchamos, escuchamos a la revolución de Emiliano Zapata con este tema, se llamó Viajera. Qué bueno están con nosotros, ¿saben quién es Daniel? ¿Se dicen quién es Daniel? Ese que andaba cantando con este muchacho, hombre, este muchachón. El Cora, ¿dónde está el Cora? Saludos Cora. Dice por acá, Alfredo Torres, buenos días Kiko, saludos hasta Romita desde Denver, Colorado. Saludos para Marco Zavala, Víctor Torres y para René. Saludos a todos los amigos y familiares del amigo Vicente Martínez allá de Rancho de Valenciana. Dice, él anda allá por Osnar, California. Saludos a todos mis familiares también que andan por allá en la Unión Americana. Hay que cuidarnos a Patti Ramírez que nos está mandando por acá una reflexión, ¿verdad? También a mi sobrina allá está. Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Fíjense, nada más. Hasta ahí nos están escuchando. Chuyanguiano, dice, aquí estoy, Don Kiko. Y luego después dice, también está Concepción Ramírez. Señora Concepción, ¿cómo está? ¿Cuál es el saludo? Dice Chuyanguiano, gracias, Don Kiko. Esta canción me llegó, no sabe cuánto. Gracias, ¿cuál de todas tú, Chuy? Para tenerla aquí presente. Quiero saludar a Doña Lore, a la señora Juanis, también a Piri Gaita, hasta Guadalajara, Jalisco, a Pedro Bocanegra. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? A Juan Francisco Díaz Carrillo, mi pariente, mi amigo, mi tocayo, ¿verdad? Dice, buenos días, Kiko. Saludos desde Aguascalientes al personal de la normal del estado que andamos dejando al CIN para el regreso a clases. Andan trabajando, tocayo. Pues qué bueno, échenle ganas ahí en la normal que andan trabajando, ¿verdad? Nos vamos con más música. En esta mañana quiero saludar a mi buen amigo Fer, hombre. Fer, Fer, Fer Huerta, que siempre está chambiando, echándole muchas ganas allá, haciendo sus puertas, sus ventanas, todo tipo de trabajo de herrería allí en la colonia Corrales Ayala, ¿verdad? Ahí está el amigo Fer también, al amigo Sergio, que no se ha reportado el día de hoy, pero de todas maneras ya me acordé de él de una vez. Sergio Reyes Ramírez, para dar un saludo, Sergio... Fer, ¿listo? Ahí va. Dos cartas y una flor, ¿es para ti? Ahorita de regreso, no se me retire. Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor, la primera carta es la que ella me mandó. La segunda carta yo le mandé contestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¿Por qué? ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor, lloro y lloro. Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor. Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Ah, 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 ah. Los de La Palma, por supuesto, a los del Puente Viejo y a los del Panteón. Puente Viejo, ¿eh? Puente Viejo para los chavos jóvenes es el Barrio Negro, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Les gusta el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, saludos a mi amigo Vicente, ¿verdad? Ramírez, el milagro, ¿verdad? Que ojalá se encuentre bien. Que dice, no, para mí es Barrio Negro, ¿verdad? Que le gusta mucho, ¿verdad? Bueno, no le pides. Mi respeto para el amigo Chente. Quiero saludar también a todos los amigos Vallecillos, Serna, que, pues, están de luto los muchachos. Echen de gana, muchachos. La vida tiene que continuar. Saludos para todos los choferes, todos los albañiles, los carpinteros, las personas que andan en el campo, ¿verdad? Que son los que, pues, a lo mejor sí no dejan de trabajar, pero en el campo se andan bien, bien a gusto, ¿verdad? Ya no hay personal. Lo que hay que evitar es el aglomeramiento, ¿verdad? En el que haya mucha concentración de gente, es en el que hay que tratar de evitar para, con ello, pues, no haya muchos contagios, que es lo que se pretende frenar ahorita en nuestro México. Porque veamos hacia afuera como hay otros países que están en el nivel, en la cumbre más alta del desarrollo de esta enfermedad y causa por lo cual está ocurriendo allá en la Unión Americana. Amigos, que andan por allá, cuídense, cuídense mucho, ¿verdad? Y, pues, vamos a salir primeramente adelante. Así de que, señores, hay que ayudarnos, hay que ayudarnos a cuidarnos todos, manteniendo esa responsabilidad de mantener la sana distancia y si yo ando enfermo ya, no tengo por qué andar en la calle, ¿verdad? Tengo que estar reposando, descansando para no contaminar a los demás. Y dentro de casa, también tener el debido cuidado, ¿verdad? De alejarse de los hijos, de las familiares, ¿verdad? Mantenerse uno aislado mientras pasa esta crisis que realmente, pues, nos va a traer muchas consecuencias. Entre ellas, el desplome económico, ¿verdad? Porque todo eso va a implicar, pues, mucha pérdida. Pero lo más importante es que no haya pérdidas humanas. El dinero económico, como quiera, después se restablecerá trabajando, echándole ganas como siempre. Y esto es a nivel mundial, ¿eh? No creen que nada más es aquí en México, aquí en Romita. No, no. En todos, según las estadísticas, aquí en León ya tenemos más de 50 y tantos casos. Afortunadamente, aquí en Romita había sospecha de un caso que salió negativo. Bendito sea Dios. Entonces, ahorita, donde puede entrar el virus es de allá, de León para acá, o de Irapato. Irapato no sé exactamente cuántos casos hay. En Silau, creo, había dos o algo, ¿sí? ¿Verdad? Este, vamos a continuar. Ahorita se va a estar por terminar la transmisión por el speaker. Vamos a reactivarla para otro ratito con ustedes. Y hay que entrar un poquito tarde porque estamos platicando con don Luis Mendiola, ¿verdad? Que también tuvo cuidados con su hermano que murió, ¿verdad? A doña Laura, este, están ahí en su tiendita. Echenle ganas. Nos cuiden, dicen, hay que comprar en la tiendita, no hay que andar cuidando ya las tiendas de autoservicios grandes. ¿Para qué? A veces se consiguen las cosas más caras allá, ¿verdad? Bueno, vámonos con, ya se va a terminar la transmisión. Nos quedan tres minutos de transmisión. Vámonos con el primer tema de los caminantes. Allí se va a cortar por explique, pero luego le van a entrar y vamos a reactivarlo inmediatamente. La transmisión por explique porque son espacios de tres horas. El primer gran tema de los caminantes de San Francisco del Brincón se llama Supe Perder. Ahorita regreso. Ni un adiós, tú me dijiste cuando de aquí tú te marchabas. Yo sin saber, que me fingías, en ti confié, mis alegrías, pero al saber, supe perder. Y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo. Sin tu calor, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido. Y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder. Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte. Que dispuesto estoy a perderte y a olvidarme de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé. Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo. Sin tu calor, sin tu calor, me iré muriendo. Sin tu calor, me iré muriendo. Vámonos a otra transmisión del speaker. Vamos a reiniciar.